Creo que eso que acabas de decir es el resumen de lo que intento hacer con mis libros. Si yo tomara la soberbia posición de ponerme en juez a reírme de lo que le suceda a los demás, la verdad es que me parece bastante injusto, me parece que sería horrible que una persona que tome esa posición tenga seguidores, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para hablar de los demás? Entonces siempre me pongo primero como diciendo, a ver, hoy te está pasando, sí, te parece lo más doloroso, lo más grave del mundo, es un espanto enterarte que la persona que amas no te ama, pero me ha pasado y no es tan difícil de salir de ello como parece. Entonces es algo así como decir, no estás solo, no estás sola. Y además ese es el motivo por el que yo me convertí en escritor, la realidad es esa. Yo tengo la tenencia de mis dos hijos más grandes, hoy tengo un tercer hijo, pero tengo la tenencia de mis dos hijos más grandes. Y la verdad es que cuando la nena tenía seis y el nene tenía tres, le pido el divorcio a la madre porque no funcionaba la relación, y ella decidió divorciarse también de sus hijos y los abandonó. Entonces ese fue el último día que la vimos, y después me quedé 15 años solo con los dos. Va, ya vamos para 16. Y a partir de ahí, como yo no podía pagar un terapeuta, como no podía pagar un psicólogo para poder hablar todo este trauma del abandono de la madre de mis hijos, no a mí, sino a ellos, a partir de ahí comencé a escribir en redes sociales, se volvió viral, la gente me pidió un libro, sacamos uno, y de golpe se volvió el libro más leído de Argentina, y hoy ya es el quinto año consecutivo que es la saga de libros más leídos de Latinoamérica. Entonces, me resulta extraño, por un lado, intentar comprender qué carajo está pasando con la gente que maltrata tanto y que le importa tan poco el otro, y por otro lado también lo que intento es que haya cada vez menos gente que se deje maltratar. Porque yo de verdad la pasé mal, y por supuesto que entiendo al que la está pasando mal. Entonces, si podemos ayudar a alguien a través del humor, poniéndole humor a cosas que duelen, la verdad que me parece una linda manera, es como una especie de terapia grupal, tipo stand-up, donde vos decís, llegás a la sala con tu pareja y tenés algunas cositas ahí que no funcionan, y escuchás hablar al de la butaca de adelante, cómo cuenta su historia, y vos decís, bueno, pará, tan mal no estamos. La vara está ahí. Claro. La vara está baja, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, ok, no es tan difícil. Está bueno. Pila, mirá, yo ayer te escuchaba hablar, sin espolear lo que va a ser la presentación acá en la provincia, pero hablabas de seis ítems, etapas, momentos, de una relación tóxica que van a estar charlando cuando vengas a la provincia, como para que la gente nos demos cuenta. Ahora. Bien, mirá, sí, ¿querés que te enumere alguna de esas etapas? Ay, sí, por favor. A ver, mirá, vamos a hablar de los celos, de la proyección, de la persona que te trata por lo que imaginó y no por lo que sucedió. El idealizar. De la gente que compite con el recuerdo de tu vex. Oh. Del casi algo. Vamos a hablar de todo un poco en las capturas de pantalla. Y yo, obviamente, esas capturas aparecen, yo las explico, doy ejemplos, además de los que aparecen en captura, y ahí es donde empiezan a aparecer las anécdotas de mis amigos. La realidad es que parece una charla larguísima, sin embargo, se te pasa el tiempo volando, es una hora y media que pasa volando. Y el tema es que, a ver, si te sentís identificado o identificada como pareja o como persona con una o dos capturas, todavía está bien. Digamos, hay cosas para trabajar, pero hay chance de remontar la relación. Ya si te sentís identificado con tres o cuatro, estamos en un nivel grave. Al horno. Y si te identificas con todas, o sea, llamá al del Titanic porque se te hunde en breve. Y ya está. O sea, no hay muchas formas. Ahora, sí prometo que al menos una pareja se va a ir separada. Ay, no. Y te lo aseguro. Qué fuerte lo que estamos haciendo. Pero bueno, nos vemos. Sí, a ver, pero sucede eso. En todas las charlas, nada más de mil charlas que di, siempre que termine una charla, en menos de una hora, me llevo una captura de pantalla que se termina una pareja. No hay mal que por bien no venga. Pela, muchas gracias por esta charla. Nos vemos el 27 de octubre. Un placer enorme. Acá en la provincia de Jujuy. Y gracias por estos minutos. Dale, entradas en www.elpela.com.ar Beso enorme.